Buenas noches. Soy Martín Delgado, Bibliotecario de la Biblioteca del Condado de Los Ángeles, o LA County Library, y estoy aquí para darles el bienvenido a nuestro evento virtual. Estoy apoyado ahorita por mis compañeros y los bibliotecarios Daniel Hernández, del Centro de Recursos Chicano, y el señor José Parra, el coordinador de programación de la Biblioteca del Condado. Nuestro programa de hoy es la Rueda Calendárica de Bobán, una investigación histórica de un códice mexicano, presentado por el maestro Alan Albert, con el apoyo de Silvia Villegas, promotora cultural, curadora de arte, cofundadora del Movimiento Cultural Luz Nueva, y directora ejecutiva del New Light Art Gallery. Ahora, si tienen preguntas durante el programa, por favor compártelas con nosotros en el chat del lado derecho de la pantalla. Esperamos que disfruten con nosotros esta presentación especial y muy interesante. Estamos seguros que les va a gustar mucho. Y ahora tengo el placer y el honor de presentar a la señora Silvia Villegas. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Martín, por esta oportunidad de traer a Alan Albert a la biblioteca. Estamos muy agradecidos con ustedes, contigo, Martín, con Daniel y José. Para nosotros, el Movimiento Luz Nueva es un sueño hecho realidad, el poder estar aquí con ustedes, apoyando a uno de nuestros artistas consentidos, quien ha dedicado diez años de su vida a realizar una investigación histórica sobre la rueda calendárica de Bobán. Realmente, los resultados son excepcionales. Es un trabajo de alta calidad. Nos enorgullecemos y estamos muy agradecidos con ustedes, con todo el sistema de bibliotecas de bibliotecas del condado y con la audiencia que el día de hoy nos hace el honor de acompañar. Así que les voy a pedir que desde sus casas y sobre todo de sus corazones, me acompañen a dar un aplauso a la estrella de la noche, Alan Albert, con ustedes. Gracias Silvia y gracias a todo el sistema de bibliotecas, especialmente a Martín, a Daniel y a José por todo el apoyo que me que me están brindando y obviamente también a mi amiguísima que me acaba de hacer una gran presentación. Bueno, me gustaría compartir con ustedes mi pantalla. Con esto lo recibimos. Lo que están viendo ahí es la rueda calendárica de Bobán, que es un documento que se hizo en el siglo, en el siglo 16, cuando fue la época de la conquista, 20 años después de la conquista. Entonces pasamos a la primera filmina. Ese es el documento original. Ese es el documento que hizo algún tlacuilo. Tlacuilo es el escriba mexicano, el escriba que dibujaba las cosas. Obviamente ya una vez que entró la conquista hubo un sincretismo y entonces estos escribas usaban algunos signos que eran originales, prehispánicos, junto con otros que fueron aprendiendo de elementos y de libros que vieron europeos. Aquí como pueden ver en la pantalla, tiene 400, aproximadamente 482 años. Fue confeccionada en papel de amate. Como pueden ver, está muy destruida de la parte de arriba. Y este fue dada a conocer en el siglo 19 por un personaje muy interesante de la historia llamado Eugene Bobán. Llegó a México con una oleada de franceses que llegaron a mitad del siglo 19 y se enamoró de la cultura mexicana y dejó un negocio que tenía y que había puesto con su padre, creo que era de cajas, para hacer cajas de cartón, y se dedicó por completo al estudio de la cultura mexicana. Bueno, este personaje descubrió esta rueda según un documento muy importante que escribió hacia finales del siglo 19 que se llama Documentos para Servir a la Historia de México y ahí declaró que la encontró en Texcoco y que no había más información y que la mandó a Francia por motivo de la exposición universal que se dio en 1867 en París. La Rueda Calendárica de Bobán pues es un documento que tiene una historia del siglo 19 que ahorita se las estoy platicando, en donde Eugene la descubre y después pasa a otras personas. Y también tiene una historia que cuenta sobre un evento que ocurrió en el siglo 16. Entonces, voy a ir abordando esta presentación. Primeramente hablaré de esta breve historia del siglo 19 y después pasaremos a hablar de la historia que cuenta y también tiene una porción en la periferia que es calendaria. Entonces, vamos a la siguiente filmina y ahí están los cuatro personajes que fueron dueños de esta rueda durante el siglo 19 y a finales ya del siglo 19 entrando ya el siglo 20 fue comprada, fue adquirida por su repositorio actual que es la biblioteca de la Universidad John Carter Brown. Entonces, el primero obviamente fue Eugene Bobán, después en 1875 la adquirió el etnólogo francés Alphonse Pinar, que lo tenemos ahí a la derecha, en la parte superior derecha. Después de Pinar pasó a Bernard Quaric, que fue un librero que hizo importantes aportaciones en el mundo de la colección de libros de arte y de libros de historia. Este documento estuvo en su biblioteca ahí en su librería, más bien era una librería en Londres. Eventualmente pasó a este personaje Charles F. Gunther, que fue un alemán que llegó a vivir a los Estados Unidos y trató diferentes cosas, trató diferentes cosas de profesión hasta que descubrió la confitería fina y este negocio que repuso de confitería fina lo hizo millonario y eventualmente con ese dinero empezó a coleccionar diferentes objetos de historia y arte, entre ellos la rueda calendárica que seguramente la adquirió de Bernard Quaric. Eventualmente a la muerte ya en el siglo XX de Charles F. Gunther, la Sociedad Histórica de Chicago la puso a la disposición y fue adquirida eventualmente por la Universidad Brown en 1950. Esta rueda, como vieron en la primera imagen que les presenté, el original ya está muy destruido. Sin embargo, en el siglo XIX, en la época en que Eugene Boban la encontró, era la época en que Napoleón III había invadido a México y trajo consigo una comisión histórica y de artes que pretendía rescatar muchas cosas del pasado de México y obviamente llevarlo a Francia, como lo hizo en su momento Napoleón Bonaparte con la historia de Egipto. Bueno, el primer ensayo que se hizo, se hizo por medio de la Comisión Científica de México y ahí se hizo la primera copia que es la que tenemos al lado izquierdo de la pantalla. Esta copia no es tan conocida, la que está siendo más difundida, la que conocemos más hasta ahora, es la de los calendarios mexicanos, que es la que se encuentra al centro de esta presentación. Esa rueda la mandó a hacer Francisco del Paso y Troncoso, mandó a su dibujante, Genaro López, a hacer una copia y se publicó en esta obra de Veitia porque Veitia copió las ruedas calendáricas que había hecho su maestro Botturini. Entonces, aunque no pertenece a esta colección de las ruedas de Botturini, Francisco del Paso y Troncoso, este historiador veracruzano, consideró que era muy importante, pues, por lo menos incluirla en este documento para que se diera a conocer y esa es la rueda que comúnmente más se ha estudiado. Y posteriormente tenemos esta, en el lado derecho, tenemos una imagen donde solamente aparecen los caracteres calendáricos, los caracteres de cada veintena, en forma, acomodados ya en forma de página, y este documento se imprimió, se dio a conocer en la historia antigua de México de Manuel Porosco y Berra en 1880. Es un libro de 1880. Entonces, continuamos. Se utilizan estas copias, por lo que ya les mencioné, la copia original en la actualidad está muy destruida, entonces no queda otra opción que usar las copias que se hicieron en aquella época. Y hay cosas que, pues, nunca vamos a saber que fue de ellas. Aquí tengo un par de imágenes. En el lado izquierdo tengo una rueda del siglo, de 1485, y es este, en ella tenemos una imagen al centro de lo que sería el espacio, el lugar, ¿no? Y en la periferia tenemos el tiempo corriendo a través de esas constelaciones que se pueden ver ahí. Esa es la manera como los europeos imaginaban esta unión, digamos, del tiempo y el espacio. Para los mexicanos, para las culturas de México, fue diferente porque es en forma cuadrada, aun cuando les llamamos ruedas. Les llamamos ruedas porque son cíclicas, porque se manejan como un círculo, pero en realidad son cuadradas porque están relacionadas con los cuatro puntos cardinales. Esa imagen que tenemos en el lado derecho es una lámina del Códice Fergevar y Mayer y tiene a Shintekutli en el centro. Tiene una pirámide del Sol en la parte superior, la pirámide de la luna en la parte de abajo, etcétera. Hay varios personajes, Pilsintekutli aquí en la parte superior central, el del lado derecho, etcétera, Tlaloc acá abajo, ¿no? Este documento es un tonal Poguali, cuenta, es la cuenta de los días. Por eso tiene esos puntitos alrededor de toda la periferia de esta imagen. Bueno, la rueda calendárica de Bobán tiene información histórica que está al centro y como ya habíamos venido hablando, tiene información calendárica en la periferia. Entonces, aquí en esta imagen les estoy mostrando algunos de estos elementos que se creen que tienen esta cuestión de relación con lo calendárico. Algunos de estos elementos pues están en debate. Por ejemplo, Francisco del Paso y Troncoso fue quien definió, por ejemplo, que la circunferencia color azul-acua, que está dividiendo la parte calendárica de la parte histórica, estaría dividida en 52 porciones. Y sabemos que el ciclo o la era indiana es de 52 años, ¿no? Entonces, esto le da la idea a él de que fueran 52 partes en las que está dividido esto. Y también por el color azul, ese color aqua también está en otros códices representado en recuadros, como el Códice Mendocino, para representar las fechas. También hay una manita en la parte superior izquierda. Hay una mano que tiene una hierba. Esa parte sería la representación de cuando termina ese ciclo de 52 años y vuelve a comenzar. Por otro lado, vemos una huella. Esa huella puede significar el camino que recorre el tiempo, ¿no? De dónde a dónde va. Entonces, empieza en la parte superior derecha y da el recorrido como las manecillas del reloj en la circunferencia de la rueda y nos podría estar indicando el camino que corre el tiempo. Una investigadora llamada Susan Spittler tuvo una plática con otra investigadora que se llama Victoria Bricker y Victoria Bricker sugiere que estos pies podrían estar acomodados debajo de cada símbolo que está representando una veintena en la circunferencia de la rueda que podrían estar agrupados o acomodados o dispuestos en grupos de cuatro. Lo cual nos podría dar la idea de que podrían ser 73 para completar los 365 días que conforma el año. Esto también es debatible, pero es una sugerencia que a mí en lo personal me parece válida y que he tomado para tratar de entender este documento. Por último, otro elemento calendárico importantísimo y que es muy importante en la cultura de Texcoco, en el reino acolgua, es la mazorca. La mazorca significa veinte, es la representación de veinte. Entonces, hay una mazorca, como ustedes pueden ver, debajo de cada signo de la periferia. Estas mazorcas nos están diciendo que son grupos, cada fiesta, cada veintena, tiene veinte días. Entonces, es parte de lo que compone con signos esta rueda. Bueno, ya llegamos a la parte donde la rueda calendárica empieza a mostrar detalles ya del calendario indígena. Ahí, en la imagen, pueden ver, están organizadas en orden, están numeradas las diferentes veintenas. Se les llama malamente meses, pero no son meses porque no están del todo guiados por la luna y mucho menos corresponden a los tiempos que tienen los meses del año cristiano. Estas veintenas incluso empiezan en una etapa diferente en relación al calendario cristiano y eso es también un tema de mucho debate. Ahí las tenemos, la primera es Coahuiclegua. La siguiente es Tlacaxipegualistli, que significa el desollamiento de hombres. Tlacaxipegualistli, la pequeña vigilia, Tlacaxipegualistli, la vigilia grande. Cada una de estas veintenas tiene una relación con el calendario agrario, tiene un significado específico, tenía ciertas festividades que se hacían, ciertos rituales. Y en algunos de los casos de estas imágenes, son también, hacen una referencia al nombre. Hay una composición de los elementos y en Nahuatl, ya al juntar un par de elementos, se forma el nombre, como por ejemplo en el caso de la veintena número dieciséis, que se ve ahí, que se llama Atemocli. Tenemos una piedra, Tetl, y luego tenemos el agua, Atl. Atemocli, si no me falla, no soy experto en Nahuatl, es Temosli, creo, es bajada, ¿no? Significa el descenso de las aguas. En fin, ahí tenemos todas estas veintenas, todos estos signos, y es parte de lo que compone esta rueda calendaria. Aquí escogí esta veintena para analizarla un poquito más, para ver de qué se trata. Etzalcualistli significa la comida de etzal. En esa época, en esa veintena, se comían unas poleadas que se hacían de maíz y frijol, y por eso este personaje que estamos viendo en la imagen está comiendo algo, y tiene una mazorca. Se supone que en esta época empezaban ya a florecer las mazorcas, y también tiene una olla. Estos elementos que ustedes están viendo aquí, los separé porque están relacionados con las celebraciones de Tlaloc, los tlaloques, que eran los asistentes de Tlaloc, y los ulteteo, que están relacionados con la sal, y que están relacionados también con la cultura que viene de Veracruz. Entonces, ahora voy a pasar a hacer a otra filmina, donde estoy viendo otros documentos que se hicieron también algunos en el siglo XVI, otros un poco más tardíos, en los que también se representa esta veintena. En la parte de abajo, en la parte izquierda de abajo, tenemos una imagen del Códice Magriabechi, y si ustedes recuerdan, nuestro personaje en la filmina anterior tenía una mazorca, y este personaje tiene una mazorca. También tenía una olla que se llama etzal cómitl. Esta ollita era donde llevaban esta comida de etzal, entonces, como pueden ver, existe una relación con otros documentos que se hicieron en la época, y comparten algunos de los elementos que representan estas veintenas. La siguiente es muy similar, pertenece al documento, al Códice Ríos, que también le llaman Vaticano A, 37-38. Y, si ven, la iconografía es muy similar. También tenemos la mazorca, tenemos el etzal cómitl, y en ambas se está representando a la deidad de Tlaloc. Ese personaje que está ahí con estos elementos, con la mazorca y con el etzal cómitl, es un representante de Tlaloc. Si seguimos a la siguiente imagen, la que dice Durán, esa pertenece al Códice Durán, y tiene los mismos elementos. O sea, lo que quería yo demostrar con esta filmina es que sí existe una relación de cómo se representaban las veintenas en otros documentos que son también de características calendáricas. Las imágenes de la parte de arriba pertenecen también a algunos otros documentos que ya son más tardíos. Por ejemplo, la última en la parte superior derecha pertenece a la rueda de Gemelli Careri. Y, pues, ya esa es una rueda muy tardía, es de 1700. Entonces, para que ustedes puedan ir viendo y comparando estos elementos calendáricos. Bueno, pasemos a la siguiente. Una cosa que es muy debatida en el tema de los calendarios mexicanos es el principio de cuándo se daba comienzo, qué veintena le daba comienzo al año, etcétera. Entonces, hasta ahorita quizá la hipótesis más, que ha sido más utilizada, es la que planteó Alfonso Caso en su libro de los calendarios prehispánicos, en el que hizo unas tablas y a través de estas tablas, utilizando ciertas fechas específicas de cuando fue la conquista, etcétera, tomó los documentos redactados en español y tomó también documentos de análisis realizados por indígenas en lengua náhuatl, pero con caracteres latinos y escogió varias fechas y las logró hacer, alinearlas de alguna forma con el calendario que era el calendario juliano en esa época cuando fue la conquista. Entonces, así él llega a una conclusión y saca unas tablas que es lo que vemos representado en la rueda del lado izquierdo de su pantalla. Para el señor Caso, pues el principio del año era en la veintena Iscali y ahí pueden ver si buscan en esta rueda en la posición número 18 está Iscali, pero para Alfonso Caso, Iscali era la veintena en la que se comenzaba. Entonces, pero para el reino acolgua, para los tezcocanos, el principio del año era en Atalcahualo, Ocoahu y Clema. Entonces, por eso recorrí y le puse que es la veintena número uno en esta rueda de lado izquierdo. Del otro lado tengo una rueda que es el modelo que utilizó un investigador muy importante, muy querido en México y también con una hipótesis un poquito más controvertida acerca de la correlación de las fechas cristianas con las fechas indígenas. Entonces, ahí si se fijan, están completamente desfasadas, casi seis meses. Para Graulich, lo que había sucedido es que ya para cuando llegaron los españoles, él plantea que ya estaba muy desfasado el calendario indígena con lo que significaban las veintenas y con lo que los rituales que se hacían en el ciclo agrario. Entonces, él tiene un par de libros muy importantes en donde plantea estas hipótesis y da varios argumentos para sustentar su idea. Sin embargo, sigue siendo una propuesta un poco más controvertida. Entonces, pero la puse aquí para que puedan ver el desplazamiento. Para él, el principio del año comenzaba en Ochpanistli, que está aquí en la parte derecha de esta rueda, que está en la derecha. Ahí está en la posición número uno, Ochpanistli. Y de ahí se desarrollaba todo el ciclo y terminaba en Shocker Westing, que es una de las veintenas. Entonces, son temas que son un poco controvertidos, pero yo quise mostrarles un poco de esto para que vean más o menos por dónde va. Y en el modelo del lado izquierdo es donde podemos corroborar la información que hay en la rueda de Boban. Bueno, en esta, también les había mencionado que había una parte histórica y esa se encuentra en el centro, en el centro de esta rueda. En el centro tenemos tres umbrales históricos, tres como fechas, no fechas, serían más bien como escenas en donde ocurrieron cosas importantes. La primera es la de la parte inferior, donde pueden ver a dos personajes frente a una fogata y están vestidos con pieles y no están vestidos con tilmas de algodón. Eso es ese hecho de que están ahí frente al fuego, están usando una cueva como parte del lugar donde viven, están con el cabello largo, despeinado y visten de cuero, nos da la indicación de que son chichimecas. Los chichimecas es un concepto que está equivoco. Ahora ya en la actualidad empezamos a ver que no era en realidad despectivo, sino se refería a una etnia, pero por mucho tiempo ha sido usado como un despectivo. se ha usado como para referir a la gente que vivía hacia el norte de México, hacia las partes áridas de México y eran nómadas, no tenían conocimientos avanzados sobre la agricultura y andaban desplazándose y vivían principalmente de la cacería. En la parte central de esta imagen tenemos a dos personajes muy importantes en la historia de México, el del lado derecho es Iscoatl y el del lado izquierdo es Nezahuatl Coyotl. Ambos sabemos que formaron junto con Totoki Wadsli la triple alianza que fue esta alianza que logró derrotar a los tepanecas en el momento y después de ahí surgió lo que conocemos como el Imperio Azteca. En este momento es lo que se está representando ahí. Hay varias cosas muy importantes que podemos referir en esta imagen. Por ejemplo, en la parte de atrás de Nezahuatl Coyotl, es decir, hacia la parte izquierda, está un palacio que podemos pensar que es el palacio de Kinatzin, que fue uno de sus antecesores. En la parte de atrás, o sea, hacia el lado derecho, en la parte posterior de Iscoatli, vemos el templo mayor que podemos reconocer porque tiene un sol en la parte de arriba y unas conchas en el otro lado, refiriéndose a los dos dioses principales, a Uxilopoztli y al dios de las lluvias y del agua Keratlán. En la parte central los vemos a ellos sentados en un petate, los vemos también sentados en un asiento cúbico que tiene un respaldo. Esto significa que eran gobernantes, estos glifos, eso es lo que representan. Otra cosa que nos da esa idea de que son gobernantes es que de ellos están brotando vírgulas de que están hablando. La palabra que se refiere al gobernador, a los gobernantes en Nahuatl es tlatoano y tlatoa es hablar. Entonces, estos glifos tienen esa significación. Entonces, el que gobierna, el que está sentado, es el que tiene el derecho de dar la sentencia, el que gobierna, el que habla. También tenemos otros signos que son muy importantes ahí, otros glifos, uno está compuesto por un par de flechas cruzadas que significan la justicia. Todos sabemos que en el Zahualcóyotl, entre muchas de sus cualidades de haber sido poeta, arquitecto, astrólogo, etcétera, también fue y escribió leyes para gobernar su reino a Colgua. Entonces, por eso es que de ese lado están esas flechas cruzadas representando la justicia. Del lado derecho tenemos una macana y un escudo. Esta macana y escudo en conjunción, así como están presentados, significa guerra. Entonces, es muy importante también ver que esta alianza se hizo con justicia y se hizo también a través de una guerra que pudo haber sido sagrada también. Y por último, en la parte superior tenemos un grupo de glifos muy importantes. Uno es circular, es un cuerpo de agua, es como un lago y al lado está una montaña en la que están sentadas estas personas que son los personajes ya del siglo XVI. Entonces, esos dos elementos en conjunto significan Altepetl, que es un equivalente a villa o ciudad o una comunidad. Entonces, Atlagua y Tepetl es la montaña y en conjunto hacen esa palabra compuesta que es Altepetl y que significa es ciudad. Si ven esos personajes de la parte superior también están sentados en un petate, también están en un asiento cúbico, pero sus tilmas no son tan suntuosas como los de abajo, como Netzahualcóyotl e Iscoatl. También llevan una vara. Esa vara es lo que representaba para los españoles, para los europeos, la justicia. Entonces, es muy importante que estos signos, estos glifos, ya están teniendo un sincretismo, ya está viendo algunos elementos que son indígenas, junto con algunos elementos que son ya europeos. Estos ambos personajes llevan un sombrero español. En fin, continuando con la presentación, vamos a entrar un poquito a la parte ya histórica. ¿Qué cuenta esta rueda? Bueno, en 1515, en las vísperas de la conquista de México, muere Netsahualpillik, quien fue hijo de Netsahualpillik, y que, por desgracia, no nombró a un sucesor. Y entonces, eso creó una lucha fratricida entre hermanos. Se dice que Netsahualpillik tuvo, creo que, 145 hijos e hijas con diferentes mujeres, algunas nobles, algunas concubinas, y, pues, ya se imaginarán en este momento histórico donde se queda intestado, se queda sin testamento este lugar, el reino de Akolhuacán, pues, se empieza a ver una lucha entre hermanos y medios hermanos por el poder. Queda dividido Texcoco en dos, digamos, lugares principales. Uno está al norte, como lo pueden ver en ese mapa, que es Otumba, y en la parte inferior estatescoco. Y esto, pues, estaba regido por dos hermanos, uno era Ixtlizóchitl y el otro Kakamatzin. Esto fue parte de lo que aprovecharon los españoles para la conquista de México, que había rencillas entre las mismas familias reales del centro de México. A continuación, les estoy presentando una, pues, una selección de algunos de estos 145 hijos que tuvo en el Zahualpigi y los que tienen un triangulito hacia arriba, que los pueden ver ahí como Pedro Juan Acochin, Pedro Alvarado, o Juan Cuauclis Taxin, o Jorge Alvarado Yoyotchin, ellos eran hijos legítimos. Ellos eran hijos que habían sido hijos de una persona noble, de una mujer noble, pero los que tienen el asterisco son hijos naturales, son estos hijos que fueron quizá de alguna concubina, y como pueden ver, son varios, y vean, van de izquierda a derecha en el orden en que fueron gobernando Texcoco. Sabemos que, pues, en el principio Cacamatzin se puso en contra de los españoles, entonces, por eso duró muy poco, de 1515 al 19. Después, Cortés puso a Quitsquitsca, quien duró muy corto tiempo, y fue asesinado, y después toma el poder de Texcoco Pedro Alvarado, y después sigue Fernando Tecocolsin, etc. Están en rojo, en el extremo derecho de esta filmina, dos personajes que son medios hermanos. Estos son Antonio Pimentel Tlawitolzin, que es uno de los personajes que está en la rueda de Bobán, y Hernando Chávez, que es el otro personaje. Y el tercer personaje es este que está aquí a la derecha de Antonio Pimentel, Carlos Chichimecatecute, o Carlos Ometochtli, o Carlos Bravo, tiene varios nombres, como se le conoce. Entonces, estos tres hermanos, tres medios hermanos, de hecho, están de alguna manera, principalmente Carlos y don Antonio, eran quizá los que podían quizá heredar el reino acolgua después de la muerte de su hermano Pedro Tetlawitolzin, que está aquí al lado de Carlos. Entonces, cuando Pedro muere, y hay algunos investigadores que dicen que le legó este reino acolgua a su hermano Carlos Bravo, y hay otros investigadores que están en desacuerdo de eso. Hay una investigadora que hizo un trabajo muy importante y publicó un libro que se llama Bonfires of Culture, Patricia López Don, que es de aquí de California. Ella parte de lo que presenta ahí es que el que seguía en el poder, el que quizá debía de haber sido el siguiente Tlatoani, en Texcoco debió de haber sido Carlos, y da varios argumentos del porqué. Sin embargo, hay otros investigadores como Bradley Benton, que escribió un libro que se llama Lords of Texcoco, en donde pone las cosas diferentes y nos da una perspectiva que también es muy posible. Entonces, es un tema también un poco controvertido. Hay otras personas que también sustentan eso, Charles Gibson, que fue uno de los historiadores importantes de la historia de México, y más recientemente también David Tavares, que es creo de donde se basa Bradley Benton, para tomar parte de la información y brindarnos esta información. Entonces, ese es un tema que aún está en disputa y que bueno, pues, estas investigaciones nos ayudan a tratar de encontrar pues respuestas. La rueda calendárica, además de todos los glipos que ya les he venido platicando, tiene unas glosas que están escritas en caracteres latinos, como lo pueden ver ahí detrás de estos personajes. Ya están muy borradas en el original, algunas partes ya están destruidas. se pueden ver aquí detrás en el lado derecho, en la parte de atrás de don Antonio Pimentel, su nombre, ahí está don Antonio sería Pimentel, ¿no? En la parte izquierda también está el nombre de Hernando Chávez. Bueno, en estas glosas, aquí como lo pueden ver en la parte superior, se está mostrando, se está diciendo en estos caracteres que en este documento se refiere a una elección de alcaldes de Texcoco en el año 7 Conejo. El año 7 Conejo corresponde a 1538 que, de acuerdo con las tablas que hizo Alfonso Caso, es la fecha más aceptada. Y también se dice que en ese momento se habían elegido alcaldes, regidores, alguaciles, alcalde mayor, etcétera. Entonces, es muy importante en este documento, por ejemplo, que tenga esa referencia, porque si no, no sabríamos con precisión de quién se tratara, porque no tienen signos onomásticos estos personajes en su caracterización, en sus glifos, no tienen más detalles que nos digan quiénes son. Y por otro lado, la rueda está tan destruida de la parte superior, la rueda original, que tampoco tenemos otra información que pudo haber existido ahí. Entonces, por eso, en este caso, son las losas de mucha importancia. Ahí podemos, esta es una imagen de otro códice que se llama el Códice Osuna, es el folio 471, y ahí se ve al virrey entregando una vara, una vara de mando a un juez indígena. entonces, esto es un poquito de lo que yo les venía hablando, cómo se utilizan otros glifos, otros signos para representar la justicia, en este caso, la vara, y por eso es que podemos comparar este folio con la imagen de nuestro códice que estamos hablando, de cómo también los personajes ya de la época colonial tienen esas varas de jueces. Bueno, entrando un poquito a detalle, a las diferencias, y esto estoy basado, basando esta breve explicación, en un par de artículos que publicó Justina Olko, una investigadora de Polonia, muy, muy, muy buena en todo esto de la, de la, de los, de las insignias. Tiene un libro que se llama Insignias de Rango en la, en el mundo náhuatl, un libro que publicó en el 2014, muy amplio, muy extenso, muy bien hecho, donde habla de diferentes elementos, hasta los peinados, como los peinados y algunos adornos que utilizaban los, este, los gobernantes tenían un significado que tenían un valor político. Entonces, aquí yo hice un pequeño comparativo de cómo tienen ambos vírgulas de habla, ambos personajes, el de la época colonial y el de la época de la triple alianza, pero el de la parte superior viste un sombrero español, obviamente ya está viendo ese sincretismo, ya se están utilizando elementos que corresponden a lo europeo. La tilma del, del personaje de la parte superior es más sencilla, mientras que la, la tilma de, de, de Zahualcóyotl, acá abajo, tiene, este, una, una bordura que le llaman texnillo y tiene el signo de olin en el centro, muy bien labrado, muy bien dibujado, entonces era una tilma muy lujosa, ¿no? No cualquier persona podía vestir una tilma de esas características. por ejemplo, tiene, en el Zahualcóyotl, en la parte inferior, viste un arete, trae su maxclatl, las flechas cruzadas, etcétera. Y, y, en la parte superior, pues tenemos el topili, que es la, la vara, la vara de la justicia que veíamos en la imagen anterior. Bueno, esta rueda habla de esa elección del cabildo en Texcoco y, de acuerdo a las glosas, sabemos que fueron elegidas el día 2 Atl, el día 2 Agua, del año 7 Conejo. Esas fechas, de acuerdo con Alfonso Caso, daban el primero de mayo de 1538 en su libro de los calendarios prehispánicos. Pero, yo reconstruí de las cuatro tablas que nos dejó en ese libro, reconstruí de 1521, que es la última que deja, hasta 1538 y la fecha usando sus tablas me dio un 20 de mayo, que no está lejano, pero que no es precisamente lo que, este, lo que él había planteado. No sabemos por qué motivo le dio a este sabio mexicano esta otra fecha. Pero, lo pude corroborar con el trabajo de Manual de Antigua Cronología Mexicana del, no me acuerdo si era antropólogo, creo que sí era antropólogo Hans Prem, un antropólogo austriaco, que hizo un libro que se llama Manual de la Antigua Cronología Mexicana, publicado en 2014, y que trae una calculadora digital, un programa, con el cual puedes calcular las fechas del año juliano, que era el que se usaba en esa época, contra las fechas indígenas. Y los resultados me dieron, bueno, me dio la sorpresa de que mi reconstrucción del trabajo de caso estaba acertada y está comprobada con el programa de Hans Prem, pero me dio y me reveló un dato que también es extraño, porque este sabio mexicano, Alfonso Caso, empezaba el año en una veintena antes de lo que lo empezaban usualmente los de Texcoco, entonces nos está dando una fecha extra que también podría ser el día 2 que es un martes 4 de febrero de 1539, que es muy interesante porque cae en ya los días que les llamaban asiagos, los nemontemi. Y aparentemente toda la distribución de las veintenas, pero ese énfasis que hace el tlacuilo, este escriba mexicano, en representar los cinco días, los diferentes secuencias de cinco días en la parte superior de este calendario, creo que parecen indicar que la elección de estos personajes fue más bien en los nemontemi, lo cual podría ser controvertido porque en los nemontemi se consideraban de mala suerte y que nada se hacía en esos días, eran días baldíos. Sin embargo, 20 años después de la conquista, podemos pensar que esas tradiciones ya se estaban disolviendo y se estaban utilizando ya sistemas calendáricos europeos. Entonces, ahí está la información. Bueno, aquí nada más puse un ejemplo de las tablas de correlación de los años julianos con los indígenas y ahí está la fecha de 1538 en rojo en el lado derecho. El énfasis en la distribución de los días del fin del año es lo que yo les venía hablando ahorita. Desafortunadamente, hasta en la copia ya, las copias del siglo XIX, ya no existe la parte superior que es donde se nos revelaría qué hizo el tlactuilo y que seguramente pues hizo algún tipo de énfasis que ya ahorita no podemos ver, pero a mí me lo sugiere mucho este trabajo. Entonces, hice esta pequeña reconstrucción de cómo funcionaba ese final del año para que podamos entender qué era lo que estaba pasando. Estaba terminando el año conejo como se acuerdan en las glosas en náhuatl escritas en caracteres latinos decía siete tochtli y ya vimos qué año corresponde y aquí tenemos en la parte superior o sea, en el lado izquierdo tenemos un conejo que seguramente pudo haber tenido algunas cifras numéricas para indicar qué año era quizá, quizá no lo tenía pero el simple hecho de que sea un conejo ya nos indica que hay una gran posibilidad de que este sea el fin del año conejo y que lo que está indicando el siguiente signo es el signo de agua. entonces esto es muy sugerente a lo que yo les venía diciendo que existe la posibilidad de esas dos fechas una en mayo y otra hacia el final del año y por lo que yo creo que pasó aquí sí me sugiere muchísimo que sea más bien hacia el final del año y después aquí en la secuencia pues corre el día agua después viene el día escuincli que es el día del perro el día del mono y después viene el de viento y por último el del carrizo y de ahí se brinca al siguiente año que también corresponde con la secuencia de años que utilizan las culturas indígenas que es el día nueve el año nueve carrizo y de ahí se sigue la secuencia y empezaría el año entonces esta es una manera más o menos para que puedan ver cómo funcionaban estos días asiagos cómo cómo corrían y cómo volvía a empezar el año los días del tonalpohuali el tonalpohuali existen dos tipos de calendarios uno es el de los destinos que es el tonalpohuali y el otro es el calendario pues que tiene las veintenas que es el sempo alapohuali también existe la cuenta de 52 este de 52 años y estas tres cuentas en las culturas prehispánicas funcionaban como engranes se iban engranando iban componiéndose unas a otras pero para cada año hay una secuencia específica de este de los días que son 20 que componían el tonalpohuali en el año acatula aquí podemos ver en la parte superior de esta izquierda de esta filmina podemos ver el orden ocelote águilas o pilote temblor cuchillo esa sería la primera secuencia de 5 días abajo de ellos vendría lluvia flor lagarto viento casa etcétera hay 4 secuencias diferentes con esos grupos de 20 días entonces los puse ahí para que se pueda entender ¿no? porque las tablas de Alfonso Caso revelan que en los años acatula hay una secuencia en los años texpatula hay otra secuencia en los cali y así hasta llegar a Tochtin bueno aquí hay una representación del sistema Iscali y del sistema Atalcagua lo que esto también es controvertido porque pues Alfonso Caso que estudió el códice borbónico confundió quizá el principio del año y tomó a bien la veintena de Iscali como principio del año aunque la secuencia de los días del Tonalpohuali no se altera si se alteran los últimos cuatro digamos grupos de cinco días porque pues lo estás adelantando el principio 20 días entonces eso es lo que crea una confusión y pues no corresponde completamente con lo que la información que tiene la rueda de Bobán la rueda de Bobán corresponde más a esta imagen que tengo del lado derecho donde el año empieza en Atalcagua o el sistema Atalcagua hay otros sistemas hay otros que empiezan en la siguiente veintena que es Tlacaxi Perualisli y hay unos que hasta empiezan en Atemosli que ya parece que ya no son tan válidas bueno por algún tiempo yo pensé que este documento podría haber sido una herramienta fiscal por su forma circular me sugería y ahí les puse algunos ejemplos de por ejemplo en el lado derecho hay unos circulitos y esos todos representan mercados en códices mexicanos el primero es la matrícula de huejo 5 el que está en medio es el este es del códice Durán y este es un el último es un códice mixteco que no recuerdo cuáles me van a disculpar se me fue ahorita el nombre del códice en el que está esta imagen donde esas huellas en un círculo representan el mercado por ser circular yo pensé en un momento que podría haber servido para regular el mercado que es importantísimo en las culturas prehispánicas y por eso lo sugerí alguna vez que presenté este documento pero eventualmente deseché ya esa hipótesis porque no encontré más información que me ayudase a sustentar este pensamiento entonces lo abandoné pero se los quería mencionar porque fue parte de lo que investigué continuando ahí perdón bueno en el año de 1538 en estos años de 1538 y 1539 ocurrieron cosas muy este muy funestas para la para las culturas de México en el año de 1539 es apresado el medio hermano de los personajes que están en la rueda de de Bobán en la parte superior el que ya les había mencionado que se llamaba Carlos Carlos lo apresó la inquisición y lo condenaron y fue el único indígena mexicano que murió en manos de su marga por la inquisición y entonces toda esta información está registrada en un proceso inquisitorial que se le hizo y que existe en el en el archivo de la nación en los documentos originales que describen todo lo que sucedió en ese año entonces es es también muy controvertido todo lo que pasa porque muere el último tlatoani de que venía del linaje directo digamos era hijo de alguna princesa noble que fue de este don Pedro Tetlahuehuetskitsi y también y también se muere sin nombrar directamente a un sucesor entonces Carlos aparentemente en varias ocasiones se quiso autonombrar el sucesor incluso cuando el hermano estaba vivo pero había otra facción que estaba compuesta por los dos otros dos medios hermanos que son los que están en la rueda de Boban en la parte superior don Antonio Pimentel y don Hernando Chávez entonces pues ahí hay muchas cuestiones históricas que aún hay que trabajar porque hay otro tercer personaje que es sobrino de ellos pero debió de haber sido sobrino de alguien mucho más grande que ellos porque aparentemente sería de su edad porque cuando poquito antes de que muriera don Pedro ya estaba nombrado como gobernador por los españoles hay unos documentos que aparecen en unas de las relaciones de Chimalpahín que son las quejas de uno de los primos también un personaje relacionado con ellos que es Juan de San Antonio y en él en estos documentos en esta carta donde se queja Juan de San Antonio hay alguna información que sugiere que este pues que Lorenzo ya era el que estaba ahí como nombrado como gobernador pero al mismo tiempo también estaba don Pedro como Tlatoani entonces es algo muy extraño que es difícil de conciliar porque pues usualmente el Tlatoani sería el gobernador ¿no? Entonces este aquí no sé con certeza qué pasó pero parece ser que hubo algunos pleitos por tierras y don Lorenzo Luna era un juez que ya había utilizado la corona española para arreglar algunos de estos eventos de estas disputas y yo creo que para evitar que siguieran creciendo las disputas entre hermanos lo nombraron como un gobernador como un administrador para que pudiera poner algo de orden es lo único que se me ocurre y eso está también declarado en el proceso inquisitorial aquí en la siguiente filmina tengo la plantilla de estos oficiales de Texcoco en el año de 1539 entonces aparece como gobernador don Lorenzo Luna nieto lejano de Nezahualpilli y luego alcalde Antonio Pimentel Clavitolsi que es uno de los personajes de la rueda y alcalde también Hernando Chávez Hernando Chávez no se ha hablado mucho de él de don Antonio hay bastante escrito hay un testamento hay este él mismo mandó a hacer muchos códices se cree que este códice fue mandado a hacer por él junto con otros que ahorita vamos a hablar brevemente pero don Hernando Chávez tuvo una hermana que es María Ixtlizóchitl y María se casó con uno de los conquistadores Antonio Pomar y tuvieron de hijo a un gran historiador de Texcoco que es Juan Bautista del Pomar entonces para que vean que todo está más o menos en el rango en la cuestión de las familias nobles de Texcoco después ya vienen personajes más más oscuros como Pedro Zapotlácatl don Francisco que no tenemos ni siquiera un apellido y don Lorenzo al final que son principales entonces estos personajes están en el proceso inquisitorial y si podemos ubicar a tres de ellos como personajes importantes en esta última filmina les estoy mostrando así muy a grandes rasgos qué es lo que pasó en este año de 1539 en el martes 4 de febrero que podemos ver aquí del lado izquierdo de la filmina son elegidos los alcaldes que ya ubicamos quiénes son don Antonio y don Hernando y lo que pasa siguiente a unos cuantos meses después es que muere el Tlatuán y don Pedro entre abril y mayo de 1539 don Carlos el medio hermano que estaba pugnando el poder se va a una población cercana de Texcoco que se llama Chiconautla y en un domingo primero de junio que era día de la Santísima Trinidad hace unas declaraciones que ofenden a varios de los nobles pero con con principales principalmente a uno de sus sobrinos quien después va y declara y lo acusa con la inquisición y pues eventualmente es apresado y este y bueno hacia el final del año el 30 de noviembre fue ya quemado en la hoguera ¿no? obviamente esta acusación no viene directo de Texcoco aunque tenía pugna con ellos viene más bien de esta población que fue sujeto de Texcoco que era Chiconautla entonces son de esos temas que también afirmar una cosa u otra es difícil porque porque se podría entender que no sé algunas personas podrían pensar que fue una conflagración en contra de él etcétera hay una hay una investigadora que se llama Etelia Ruiz Medrano que ha propuesto algo interesante muy sugerente también y nos habla en un artículo que publicó recientemente nos habla de que desde en Europa había habido también algunas revueltas de algunos de las de las villas de los lugares que pertenecían al reino de Carlos V y que Carlos V fue y los reprimió con mucha fuerza y severidad e incluso torturaron a algunos de estos personajes y ella propone que quizá lo que le sucedió a don Carlos no tenga tanto que ver con el hecho de lo religioso porque nunca le comprobaron realmente las cosas religiosas que le imputaban si le comprobaron pues que tenía este a una concubina que había sido sobrina que era sobrina de él etcétera pero nunca nada de lo de las cosas religiosas y entonces sugiere de alguna forma que pudo haber sido más bien un movimiento político para mitigar que él quisiera levantarse en contra de el poder de los españoles y en contra de la corona entonces pues ya con esto creo que concluye mi plática me encantaría poderles dar más detalles pero pues tenemos un tiempo y no alcanzaríamos pero me está dando muchísimo gusto pues estar aquí con ustedes ya hacia el final pues les puedo decir que parte de lo que se dice sobre este calendario es que bueno es la disputa una de las cosas que se dice es que se utilizó para arreglar esta disputa que habría entre hermanos este calendario también tiene una relación y esto lo menciona y lo apunta con gran precisión Patricia López Don tiene también relación con dos documentos uno es el mapa de Oztoticpac y el otro es un documento que se llama el fragmento Humboldt número 6 donde aparece Don Antonio Tlauitol sin que después de muerto Don Pedro el que era hijo legítimo eventualmente pasó a ser gobernador entonces estos documentos pues se los presento aquí así en forma breve este y ambos hablan de propiedades que pertenecieron al reino a Colgua y que cuando matan cuando condenan y queman al medio hermano la iglesia confiscó y entonces pues también ahí hay mucha mucha historia de la que se puede hablar ¿no? porque fue un abuso de la iglesia y este pues nunca le comprobaron ciertas cosas y hubo un litigio don Antonio Pimentel este estuvo en litigio tratando de recuperar las propiedades argumentando que algunos de los lugares que se decía que eran de don Carlos el medio hermano que murió en la en la hoguera este ni siquiera eran de él dijo estos estas propiedades en realidad pertenecían al reino eran parte del activo del reino y que por eso era injusta la la cuestión ¿no? de de haberlas confiscado y haberlas incluso vendido ¿no? entonces lo que él estaba intentando era recuperar estas propiedades y se cree que la rueda calendárica fue pintada posterior a lo que cuenta con el objeto de contar que estos personajes que están en la parte superior eran los que seguían en el gobierno después de don Pedro entonces así a grandes rasgos pues es es lo que les puedo platicar y pues espero que les haya gustado mucho esta presentación muchas gracias ese es don 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 pimentel ya representado en varios en varios códices como pueden ver ahí fue un programa excelentísimo y y ahora recibimos unas preguntas you may have answered already pero José Parra el el bibliotecario José Parra tiene las preguntas para usted gracias a usted cómo fue que se hicieron originalmente las copias del codice y hubo algunas variedades entre las la copia original y las copias que que siguieron sí definitivamente la copia que podríamos decir que es más este más exacta es la que se hizo en la comisión la que la que hizo la comisión científica de francesa de México porque esa copia y yo la vi aquí la tienen el libro en el en el en el en el en el en el research center del gueri vi el documento y cuando le tomé las medidas era el tamaño uno a uno de la rueda original entonces este eso es uno de los aspectos muy importantes no porque pues se ve que la tomaron al tamaño no quizá la calcaron o quizá la fotografiaron hay que recordar que ya para esas épocas existía la fotografía incipiente y que pudo haber sido fotografiada y calcada de la fotografía no sé no sé con qué método la hicieron sé que está impresa en este libro que ni siquiera la hicieron con piedra litográfica porque la piedra litográfica tiene un tamaño parece más bien que la hicieron con sincografía que se empezó a poner también de moda en esa época y está hecha como a cuatro colores cuatro cinco colores y la vi muy nítida muy me pareció que estaba muy bien también tuve oportunidad de consultar la de los calendarios prehispánicos de Beitia el libro original que publicó Francisco del Paso y Troncoso en 1902 si no me falla la memoria o 1912 creo que fue 1902 y lo que tiene de característica esta rueda es que es más pequeña entonces y aparentemente fue una copia de la que o sea de la copia una copia de la copia no una copia de la que hizo la comisión científica de francesa en México otra pregunta que recibimos era específicamente quién es la audiencia de este códice que combina los elementos prehispánicos y hispánicos hay Charles Gibson dice en uno de sus libros que si es Charles Gibson no es John B. Glass no es John B. Glass dice que la audiencia era para los indígenas incluso originalmente no tenía las glosas de náhuatl en caracteres latinos sin embargo fueron añadidas a posteriori para que pudiera para que pudiera entenderse qué es lo que estaban diciendo a través de los glifos y eso es parte de lo que a mí me hace pensar que esta rueda sí pudo haber sido contemporánea al evento que registra un poquito haciendo la diferencia de lo que propone Patricia López-Don la doctora López-Don que ella dice no formó parte del grupo del mapa de OSTOTICPAC el fragmento Humboldt 6 y este y ayudó a sostener a hacer más sólido el argumento a mí me parece que es muy válido lo que ella dice y este me parece válido pero también me sugiere por el tipo como está hecha y todo que a lo mejor sí pudo haber sido simple y sencillamente con el objeto de festejar de celebrar de reconocer estas autoridades que se acababan de elegir en el año finales de 1538 principios de 1539 muchísimas gracias y finalmente no podría ser un programa de biblioteca de si preguntarle si tiene algunos libros que recomendar para algunos miembros de la audiencia que quisieran aprender un poco más sobre este tema desde luego creo que uno de los libros seminales para aprender más acerca de esta rueda pues este es el de Patricia López-Don que se llama Bonfires of Culture lo publicó si no me falla la memoria en 2010 todavía debe de estar disponible es un estudio muy muy este muy bien hecho muy detallado y trata sobre la inquisición no es precisamente sobre la rueda de Bobán pero tiene mucha información hacia el final en unos apéndices que son importantes otro libro donde se habla de este y es un libro que quizás un poquito más difícil de conseguir ya en la actualidad es un libro de un especialista americano que se llama también Donald Robertson Donald Robertson hace un libro que se llama si no me falla ahorita la memoria se llama Las escuelas de pintura del centro de México y él en este libro hace un análisis de diversos códices de la época colonial temprana y los cataloga de acuerdo a sus escuelas y entonces las ubica como tres una de ellas es la más antigua que sería la de Texcoco y luego vendría la de este la del centro que es ya Tenochtitlán y por último es la escuela de Tlacopan este bueno de del colegio de Tlatelolco que es incluso el códice florentino uno de los documentos magnos de la historia de México se cree que fue hecho en combinación con algunos de los este personajes que estudiaron en esta escuela entonces él habla y describe un poco de información de esta rueda en ese libro es de hecho fue gracias a él y a este libro que yo conocí este documento y me apasionó y por último pues podría ser de los calendarios mexicanos de Alfonso Caso donde habla de las fechas también ese es un libro muy importante de 1967 aún se consigue también es un libro ya raro pero se puede conseguir este en algunas universidades de aquí seguramente lo tienen y el otro sería por último el de los calendarios este de Veitia ¿cuál es el nombre de este libro? se llama Los calendarios mexicanos de Mariano Fernández de Echeverría y Veitia este personaje fue alumno de Botturini y publicó unas ruedas calendáricas que pertenecían al trabajo de Botturini entonces ahí es donde se puede encontrar bastante información acerca de esta rueda en esos cuatro libros bueno pues de nuevo muchísimas gracias y de nuevo te lo paso a Martín muchas gracias gracias José y gracias Alan y gracias a Silvia por supuesto Silvia Villegas Alan fue un programa fascinante gracias y de veras que se ha dedicado mucho en estudiar esta rueda calendárica y esperamos tenerlo otra vez si tiene otros estudios o también cuando volvemos a abrir nuestra no están abiertas las bibliotecas quiso decir estamos poco a poquito llegando al tiempo donde vamos a tener programas en vivo en la biblioteca además de continuar con nuestros programas virtuales que ha sido muy importante para nosotros en estos este año pasado y pues le quiero dar las gracias a usted siempre está bienvenido a nuestra biblioteca del condado muchísimas gracias y esperamos tenerlo otra vez con más información para nuestros clientes desde luego ahí tengo otras investigaciones que podrían ser interesantes también relacionadas con mucho gusto muy bien muy bien Alan pues cuídese Silvia cuídese gracias a Daniel y por supuesto José Parra si están interesados en participar en más de nuestros próximos programas virtuales también por favor nuestros clientes por favor visítenos en nuestro sitio de lacountylibrary.org y que pasen todos muy buenas noches gracias hasta luego muchas gracias por su atención gracias